ahora el sexto consejo que te voy a dar como ya tú le contaste a todo el mundo por redes ya montaste un vídeo ya lanzaste tu tienda ya compartiste el link todo eso pues ahora el momento es buscar tu mercado natural busca el apoyo de tu mercado natural cuál es el mercado natural todas las personas que saben quién eres y que no solamente saben quién eres sino que te quieren piensa en tu familia piensa en tus amigos piensa en tus compañeros de trabajo piensa en las personas con las que compartes todos los días el día a día ese es tu mercado natural y ellos tienen un mercado natural también y tú no sabes cuál de todos ellos en este momento lo que te digo está buscando una faja está buscando un regalo está buscando ayudarle a otra persona si tener un detalle entonces ese mercado natural es muy poderoso porque literal en la primera semana si tú le ofreces a tu mamá tus hermanos tus días tus primas si con seguridad vas a generar una o dos ventas si si esa persona queda feliz con seguridad que te va a traer también unos referidos el mercado natural es supremamente poderoso y es una cosa que uno debería hacer la primera semana o sea en la primera semana cuando lanzas tu negocio lo primero que hay que hacer es contarle a la familia a los amigos a todos y y comprenme ayúdenme vamos a sacar esto adelante y esto yo ya y ya hice todo el mundo ya hice todo el montaje de esta página ya tengo el sistema ya tengo todo ahora necesito el apoyo y te va a sorprender lo bien y lo bonito que se siente cuando esas personas empiezan a apoyar si porque estamos hablando de vender y como se vende con confianza pues las personas que más confían en ti con seguridad solo por apoyarte así ni siquiera vayan a usar la faja te van a te van a comprar ahora ojalá las puedan usar y las puedan recomendar si y tenemos fajas de todo tipo o sea tenemos fajas de uso diario tenemos fajas posquirúrgicas tenemos fajas por posparto tenemos cinturillas para todos los usos literal cualquier persona podría usar listo entonces lo primero es empezar por las personas que más te quieren las personas que más conoces que además vas a tener un negocio que ellos incluso van a querer o sea cuando vean lo que tú tienes va a haber muchas personas que te van a preguntar oye cómo hiciste eso oye cuánto te valió oye yo cómo lo puedo hacer no necesitas ayuda ya vamos a hablar de eso pero entonces usa tu mercado natural listo el séptimo consejo vamos llegando al séptimo consejo el séptimo consejo es pues como estamos haciendo negocios mi recomendación para ti es hazlo como profesional así sea un negocio part time sea algo digamos que no es tu actividad principal hazlo como profesional si tú vivieras únicamente de esta entrada que como cómo sería hacerlo como un profesional pues uno quiere tener una lista de contactos todas las empresas tenemos listas de contactos tenemos listas de clientes listas de posibles prospectos entonces mi recomendación para ti es que te sientes 20 minutos con todo concentrado hacer una lista de todas las personas que conoces si todas las personas que conoces sin ese sin excluir a nadie o sea vas a poner ahí la persona que hace la limpieza y la vigilancia de tu edificio de tu casa de tu oficina todos sus compañeros de trabajo todos sus compañeros de la universidad todas las personas con las que todavía tienes contacto te recomiendo que hagas una lista de contactos hasta con el carnicero y con la persona que te venden los víveres de tu de tu cuadra porque nuevamente te repito tú no sabes quién está buscando lo que tú tienes y hasta que no lo ofrezcas nadie te va a venir a tocar la puerta tienes que ofrecer tienes que estar ahí o sea hay una hay una hay una hay un término en inglés que me gusta mucho que es pushing tienes que hacerle pushing a las ventas entonces haz una lista de contactos incluye a todas las personas y encárgate de que esa lista sea de por lo menos 100 personas si tienes una lista de 100 personas para empezar a ofrecerle tu negocio para empezar a escribir te puedo garantizar que si solo el 10 por ciento de compra eso son 10 órdenes son 10 órdenes el primer mes si y 10 órdenes el primer mes es un monto interesante en comisiones si y vas a tener otra ventaja y es que el producto que vas a tener que estás ofreciendo es tan bueno es tan bueno que la gente te lo va a recomendar la gente te va a empezar a abandar contactos de sus listas de contactos yesenia me dice por acá y tienes que ponerte tu faja también claro que sí yesenia claro que sí te las tienes que poner porque es que tienes que ser producto del producto ahora estoy viendo que por aquí yesenia ya hizo su compra también vamos a felicitarla por favor las personas que estamos aquí que pueden reaccionar démosle un corazón un 100 un fueguito vamos a felicitar a yesenia porque ya hizo su compra también y ya tiene su tienda activa ya puede empezar a vender esto es apoyo o sea aquí estamos es que estamos es apoyándonos entre todos listo entonces eso ya llegaron aquí las las felicitaciones muchas gracias a todos los que están aquí conectados conmigo espero que la información les esté gustando mis corbas body country también ya hizo su compra felicitaciones 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 a todas a todas porque es que esa es la actitud o sea que vinimos fue a romperla si yo soy de medecín colombia de medecín tenemos una una digamos una disposición muy fuertes a los negocios nos encantan los negocios a mí me encantan los negocios y me encanta ver a la gente haciendo dinero haciendo abundancia porque es que eso es salud eso es abundancia para todos y el sol brilla para todos pero tenemos que movernos si es felicitaciones felicitaciones a todas las que están haciendo sus compras que están activando sus tiendas hoy me encanta ser la persona que les está dando aquí el empujón como cuando uno está inaugurando un barco que se le quiere una botella de champaña al barco hoy ese barco arranca su viaje listo entonces para orbita luna la faja gratis el tema de la talla es al azar si no es la misma talla que daste puede ser la talla puede ser una talla al azar listo entonces felicitaciones a todas entonces séptimo séptimo consejo es haz una lista de contactos de 100 personas y estoy segura que si te sientas a hacer la lista con toda la rigurosidad del caso te vas a dar cuenta que no sólo conoces más de 100 personas conoces muchas más por ejemplo si empiezas a poner a todas las personas de la universidad a todas las personas del trabajo a todas las personas del colegio a todas las personas de tu familia a tu comunidad religiosa a todas las personas te puedo garantizar que puedas hacer una lista de más de 200 listo y ahí si empiezas uno por uno cuenta con el 10% y si el 10% te compras son 10 20 órdenes que no son nada despreciables y te sorprendería ver lo mucho que hay gente que usa fajas todos los días y que las necesita todos los días y se te hace una lista de contactos entonces hasta ahora para las personas que acabaron de llegar vamos en el séptimo consejo ya casi vamos llegando al final pero quiero hacer un recuento de todo entonces el primer consejo es activa tu tienda activa tu tienda haz tu primera orden dejar tu tienda activa y ten los productos en la mano para que se los puedas ofrecer a la gente avísale a todas las personas que vas a montar un negocio ese es el segundo consejo avísale a todas las personas que vas a montar un negocio y que vas a empezar un proyecto nuevo y que necesitas el apoyo y que estén pendientes porque como dicen por ahí se vienen cositas ahora tercer consejo cuando ya tengas las fajas en la mano cuando ya tengas la tienda activa ya estás verificada ya tienes todo cuéntale a todo el mundo con la emoción con toda la emoción del caso que acabaste de montar negocio que tienes una tienda online de fajas colombianas con las 10 mejores marcas y que puedes ofrecer no solamente eso sino también jeans levanta cola ropa deportiva ropa interior de las marcas más top que se pueden conseguir en eeuu ahora cuando ya hagas eso comparte el link por todas partes busca grupos de facebook busca grupos en telegram hay muchas personas que usan y están en grupos de telegram usa telegram como herramienta también ahora esto es un esto es un consejo que no está aquí pero nosotros tenemos una comunidad de telegram en donde estamos todo el tiempo compartiendo los productos del mes compartiendo consejos compartiendo estos webinars así que si no estás en el grupo de telegram escríbele a tu asesora de zona por whatsapp para que te puedas unir al grupo de telegram y estés conectado con nosotros si estamos haciendo estos webinars una vez al mes y vamos a compartirles mucha más información estas de ventas luego tal vez venga marketing luego tal vez venga como materiales cosas sobre producto déjenme por aquí un déjenme por aquí un comentario con los temas que les gustaría que les enseñemos si quieren aprender sobre ventas de marketing digital de producto de tipos de cuerpo de medidas déjenme por aquí qué material les gustaría en el próximo webinar para que les podamos dar gusto ¿listo? entonces comparte el link de tu tienda por todas partes el quinto consejo es cierra negocios con el producto usa el producto para cerrar muéstralo a la gente y deja que la curiosidad les pique que las ganas de ponérselas les pique y usa el producto porque eso es la mejor herramienta que puedes usar para ofrecer algo que estás vendiendo pues si no pregúntate por qué las empresas grandes en los supermercados dan degustaciones o pregúntate por qué los concesionarios de carros permiten hacer un test drive antes de comprar o pregúntate por qué los proyectos inmobiliarios tienen una sala de ventas y tienen un apartamento modelo o una casa modelo que puedes ir a ver ya amoblada porque es que no hay nada como en inglés es steer their imagination ¿sí? como revolverle la imaginación a la gente y hacerlo real que lo puedan tocar, que lo puedan sentir ¿listo? cierra negocios con el producto ahora, seis, cuando ya tengas todo listo ve por tu familia, ve por tus amigos diles, oye, ven, mira, monte este negocio ayúdame, vamos a hacerlo grande conoces gente, dime a quién le puede interesar usa tu mercado natural y te vas a dar cuenta lo efectivo que es siete, haz una lista de contactos de todas las personas que conozcas todas las personas que conozcas el tío, el primo, el amigo, la exnovia del primo todo ese tipo de cosas te vas a dar cuenta que conoces muchas más de 100 personas y si le mandas un mensaje a todas esas personas y las contactas y les muestras y les ofreces con seguridad que por lo menos el 10% te va a comprar entonces entre más grande sea, más amplio ese 10% mejor te va a ir ¿listo? ahora el octavo contacto el octavo consejo es una pregunta que quiero hacerte ¿conoces lugares en donde puedas ofrecerle estos productos a gente que no conozcas? te voy a dar un par de ideas peluquerías si vas a la peluquería con seguridad allá van muchas mujeres que quieren usar fajas la peluquería es un gran lugar para hacer negocios con cosas de belleza y si te alías con la persona de la peluquería le das un porcentaje chiquito de la comisión lo que tú quieras simplemente imprimir un QR o imprimir el link y empezar a aportarlo por todas las personas que van allí te puedo garantizar que con una buena promoción con una actitud amigable vas a conseguir apoyo en esas personas y a lo mejor esas personas van a querer referir y aquí tenemos también un programa de referidos si no sabes cómo funciona pregúntale a la procesora de zona por whatsapp déjanos por aquí un mensaje directo en instagram que también por acá podemos resolver dudas pero busca lugares con los que te puedas asociar para que puedas ofrecerle a personas que no conozcas peluquerías spas de uñas spas a donde van y te hacen masajes tiendas de ropa boutiques el lugar donde tú vas y compras la ropa si vas y compras una boutique independiente es un gran lugar para ofrecer fajas lugares de alquileres de vestidos clínicas estéticas se nos desconectó el live quedamos en conoces lugares en donde puedes ofrecerle estos productos a personas que no conoces si la respuesta es sí es momento de buscar una alianza ve como toda una empresaria y dile a la persona hey mira tengo este negocio y creo que podemos hacer negocios los dos busca el apoyo de esas personas busca el apoyo de su público porque te vas a dar cuenta que las fajas son tan buenas que te las van a pedir o sea llega a la peluquería cualquier día con la faja en la mano y por curiosidad te garantizo que la persona que tienes al lado te va a preguntar y cuando tengas a esa persona al lado ahí te vas a dar cuenta de por qué es tan poderoso el producto ¿listo? bueno bienvenida Janimar Body Care bienvenida bienvenidas bienvenidas entonces voy a seguir con el siguiente con el siguiente consejo que es el número 9 el consejo número 9 es crea cupones de descuento en fechas especiales no sé si ustedes saben pero en el administrador de su tienda ustedes pueden generar cupones de descuento ¿sí? ese descuento va a ser parte de la digamos del margen de comisión que ustedes tienen sobre el producto pero es súper poderoso es súper poderoso ofrecerle un descuento a una persona por ejemplo si ofreces un 15% de descuento como precio de inauguración ese 15% lo vas a solventar con la cantidad de órdenes que te van a entrar ¿sí? es una cosa mágica pero todos los seres humanos cuando tenemos la oportunidad de comprar algo en descuento eso genera confianza eso genera ventas como me están dando algo vamos a hacerlo ¿sí? entonces crea cupones de descuento en fechas especiales ¿cuáles son las fechas especiales que vienen de aquí en adelante? déjame por aquí un comentario para saber que estás conmigo y dime ¿cuál es la próxima fecha especial que viene? ¿sí? ya pasamos el día de la madre el día del padre ya pasó el día de la mujer el día del hombre ¿qué sigue? ¿qué sigue en el calendario? ¿seguirá Halloween? ¿sí? en Estados Unidos es muy popular y te puedo garantizar que hay mucha gente que para poder entrar y para poder disfrazarse de lo que se quiere disfrazar pues va a tener que usar faja ¿sí? Labor Day por ejemplo por Labor Day también puedes generar un cupón de descuento súper importante súper importante ¿cuál es otra fecha importante de descuentos que viene antes de que se acabe el año? Black Friday saca un cupón de descuento por Black Friday ofrécile a tus clientas descuentos por Black Friday y te vas a dar cuenta lo poderoso que es Navidad uff esto o sea ni siquiera se los tengo que mencionar en Navidad en Diciembre las personas tienen amplían mucho su base de gastos y pueden empezar a invertir en cosas que antes no invertirían ¿sí? y solo por hacer un buen regalo solo por tener un buen detalle solo por poder verse bien el día de las fiestas ahí hay una oportunidad grande ¿sí? solo piensa cuántas graduaciones cuántas fiestas importantes matrimonios vienen de aquí antes de que se acabe el año esas son oportunidades de venta y de compro para ti piénsalo como una empresaria piensa piensa en la utilidad final del producto ¿sí? ¿quién usa fajas? o sea trata de imaginarte cuántas personas están hoy a punto de tener bebé y sabes que es súper importante las fajas que nosotros vendemos por ejemplo posparto son súper buenas entonces es esa mentalidad es esa mentalidad la que tenemos que tener listo ¿a quién le puedo ofrecer? ¿quién es mi consumidor final? ¿a dónde puedo encontrar muchas personas que les pueda interesar esto? ¿sí? entonces crea cupones de descuento para fechas especiales y anótalas anótalas todas porque eso es un anuncio que puedes hacer en tus redes sociales oye en mi tienda tengo descuento de lanzamiento oye en mi tienda voy a tener descuento por tal fecha y úsalas sabiamente porque eso te puede traer resultados espectaculares todos los meses ¿listo? ese es el noveno consejo y el último consejo el décimo consejo del día de hoy que ya vamos a cumplir ya una horita aquí hablando es ¿conoces personas que están interesadas en ofrecer por ti? es una pregunta interesante es decir ¿conoces personas que les interesaría ser tu referido? porque si la respuesta venta directa también te ofrece una opción para todas las personas que son tus referidos ¿sí? el 5% de comisión por lo que ellas vendan es lo que te vas a ganar por referidos y si además de eso tú tienes una persona que te quiere tirar referidos y tú quieres compartir algo de comisión con esa persona los negocios que se pueden hacer son grandes juega con tu margen de comisión piensa como una empresaria piensa como una persona que lleva toda la vida haciendo negocios yo sé que no todos tenemos esa experiencia no todos tenemos ese mindset pero mi tarea el día de hoy es compartirte ¿qué haría yo si quisiera mover no 10 no 20 o sea si yo quisiera mover 100 200 300 400 400 fajas al mes lo que buscaría sería hacer eso porque ahí es donde la vida empieza a cambiar imagínate que tu negocio Scythe te pudiera dar más que tu más que el trabajo que tienes en este momento ¿sí? si el trabajo que tienes en este momento es el de tus sueños el que te gusta fantástico porque te diversificaste ya no tienes todos tus ingresos de la misma fuente si por otro lado tienes un empleo que en este momento no te gusta mucho y quieres ser independiente esta es una gran forma de hacerlo pero hay que hacerlo como profesional ¿sí? hay que hacerlo como profesional pensando siempre en que o sea tienes el respaldo de una empresa que te resoluciona toda la operación logística toda la operación tecnológica y lo único que tienes que hacer es mostrarle a la gente la tienda que tienes tu negocio tu nuevo tu nuevo proyecto eso es impresionante eso de verdad es impresionante si yo pudiera hacer eso en este momento aquí en Colombia esos serían los 10 pasos que yo tomaría entonces vamos a hacer un recuento ¿sí? y les recuento que pues las que todavía no han hecho su compra todavía tienen tiempo de hacer órdenes de montar órdenes para que les demos el regalo ¿listo? entonces primer consejo fue activa tu tienda la tienda se activa cuando montas la primera orden si no tienes todavía alguien interesado haz esa orden para ti y ten el producto en físico porque esa va a ser tu herramienta más importante para ofrecer ¿listo? activa tu tienda dos avísale a todos tus amigos y conocidos que vas a empezar un proyecto nuevo antes de lanzar la tienda genera expectativa dile a las personas que estás trabajando en algo pon los expectantes curiosidad ¿sí? para Yarima Body Care el regalo es que para todas las personas que están montando órdenes dentro en este en vivo en cada orden que hagas te vamos a encimar una faja más una faja extra quiere decir que por la compra la orden que hagas vas a recibir una faja de la marca MariaE de regalo talla al azar referencia al azar pero es una faja de MariaE que es una de las marcas más top que se puede conseguir en Estados Unidos en este momento ¿listo? avísale a todos tus contactos y conocidos que vas a emprender un proyecto que estén ahí pendientes y cuando ya tengas todo en la mano cuéntale a todos de tu nuevo negocio cuéntale a todos de tu nuevo negocio con toda la emoción con toda la certeza la emoción impacta impacta y genera confianza es como que wow esta persona está feliz yo creo que esto es bueno ¿sí? porque si tú empiezas a hacer negocios con timidez como así chiquito como no sé si esto va a funcionar o no te lo puedo garantizar que hay otras personas por ahí con la mejor actitud a la que le van a comprar ¿sí? siempre la mejor actitud actitud top estamos on fire haciendo negocios on fire ¿listo? comparte el link de tu tienda ese es el cuarto el cuarto consejo comparte el link de tu tienda por todas partes en grupos de facebook en tus redes si tienes instagram si tienes tiktok si tienes snapchat si tienes todo comparte el link por ahí y déjales saber a todo el mundo que puede comprarte fajas colombianas a ti ¿listo? cierra negocios con el producto ese es el quinto consejo usa el producto para cerrar usa el producto para mostrarle a la gente la calidad para mostrarle a la gente lo que puede cómo se vería o sea cómo sería poder tener una ayuda de estas en el día a día y eso te va a ayudar a cerrar muchos negocios te lo puedo garantizar seis busca apoyo en tu mercado natural ve donde tu familia tus amigos tus compañeros de trabajo tus socios tus amigas todos 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 y cuéntales y diles oye apóyame cómprame algo mira yo sé que todavía has gustado buscando esto y vas a ver lo bonito que es y te va a sorprender el gran apoyo que puedes recibir siete haz una lista de contactos de todas las personas que conoces no discrimines a nadie pon ahí hasta el perro y el gato si es posible branding en el empaque para los clientes te refieres como a poner un logo en las fajas si eso es lo que estás buscando eso no es lo que nosotros ofrecemos si pero bueno entonces siete haz una lista de contactos de todas las personas que conoces ahora ocho conoces algún lugar donde puedas ofrecer estos productos a personas que no conozcas piensa en peluquerías spas tiendas de ropa boutiques lugares en donde puedas donde vayan personas que les interese la belleza spas de uñas lugares de masajes lugares de alquiler de vestidos para fiestas piensa en grande piensa en grande con quien te puedes asociar que le puede interesar ofrecer lo que tú tienes en este momento nueve crea cupones de descuento en las fechas especiales son súper poderosos súper poderosos cupones por el labor day por el black friday por navidad por halloween usa tu imaginación y haz de todos los días un día busca en todos los meses un día especial para que eso te dé ventas todos los meses si y diez conoces personas que quisieran ofrecer este producto por ti busca asociarte con personas conoces a gente que puede digamos tú no vas a al spa o este lugar pero conoces a alguien que sí si esa persona puede ofrecer por ti juega con tu margen de comisión para crear redes de negocio eso es lo que hacemos los empresarios crear redes de negocio a veces de pronto toca compartir un poco el profit pero en masa el volumen siempre va a dar ganancias yo espero que de verdad esta información que compartí contigo hoy te sea de ayuda te haya gustado que te haya gustado mi forma de ver los negocios si piensas que esto fue de ayuda para ti fue de valor déjame por aquí un corazoncito una reacción para ver que estás aquí conmigo este webinar 5 fue un placer poderlo traer a ustedes hoy y espero que más adelante pues pueda estar sabiendo de sus de sus logros del volumen de ventas que están generando yo estoy muy pendiente todo el tiempo de todas las tiendas y nunca había puesto mi cara aquí en las redes entonces estoy muy contento de haber compartido con ustedes hoy recuerden que mi nombre es Andrés Gómez yo soy Senior Sales Manager para venta directa y estos fueron mis 10 consejos para generar ventas hoy mismo para que tu negocio estalle hoy que sea como el arranque de un avión en una pista que coge toda la velocidad en tierra para después alcanzar vuelo y que y que eso te traiga resultados espectaculares en tu vida de verdad te deseo mucha abundancia deseo que que este negocio sea un un cambio significativo en tus ingresos en tu estilo de vida la calidad de vida tuya y de tu familia porque para eso estamos trabajando para eso estamos trabajando para darle calidad de vida a todas las personas que amamos usa estos 10 consejos espero que te hayan sido de verdad de mucha utilidad gracias a todas las que estuvieron aquí conmigo gracias a todas las que estuvieron ahí reaccionando espero que hoy les haya les haya dado algo de valor yo me voy contento porque sé que esto es real yo lo he aplicado en mi vida lo he aplicado en mis negocios y soy una persona que tengo la fortuna de poder decir que me va bien con todos los negocios que hago soy exitoso y en este momento gracias a Dios puedo compartir eso con ustedes para que esto les traiga a ustedes también abundancia la abundancia es para compartirla y para traerle bendición a todo el mundo así que espero que Dios les bendiga gracias por estar aquí por compartir su tiempo conmigo hoy y nos vemos más adelante el próximo el próximo mes venimos con otro webinar muy probablemente sobre medidas sobre tipos de cuerpo por ahí vi que estaban comentando que querían saber sobre eso tal vez sobre marketing digital tal vez más sobre ventas lo que sí es que estamos súper pendientes de ustedes queremos que les vaya súper bien porque si a ustedes les va bien esto puede seguir pasando y podemos hacer cosas más grandes entonces nada muchas gracias por todo por su tiempo Dios les bendiga y vamos a estallar esas ventas les deseo mucha abundancia muchos éxitos y que esto les traiga bendición a su vida muchas gracias feliz noche todoscock osipolos mis hoy hoy tú a su vida